Chica cuarta, hermoso. ¿Cómo se llama usted? María José del Loro. María José, ¿qué hace María José? Estudiante de medicina. Ah, estudiante, ¿qué año está? Sí, séptimo semestre. ¿Qué tiempo le falta para ser doctora? Poquito, ya poquito, ya un poco dentro del internado. ¿Y qué, en este año? El próximo. El próximo, ¿y cómo así escogió estudiar medicina? Para ayudar a las personas. ¿Ayudar? Sí. No, así dicen todos cuando están estudiantes. Y claro, también para ganar plata. Cuando son estudiantes dicen todos, también para eso. Claro, hay que saber esto. Para ganar plata. ¿Cuántos años tienes? 22. Ah, de los 23 hasta... Ahí en un año ya está. Probablemente, ¿quién sabe? ¿Por qué? ¿Y de ahí se va a especializar? Claro. ¿De qué quiere especializar? Todavía no sé. Pero no, pero yo tengo que tener la mente. No, todavía falta para... Tengo tiempo todavía para escoger. Ah, no, no, no tiene en su mente de coger, yo voy a hacer cirujana plástica. No, claro, sí, también me ha pasado por la mente cirujana plástica. Ah, cirujana plástica. Sí. Para que me pruebe a mí que yo tengo por esta nariz que tengo yo, ver. Esa nariz que va a hacérmela así. Ah, ya. Yo se lo pongo bonita, tranquilo. Sí, claro. Porque la gente me anda diciendo que yo soy ñato, que yo soy ñato, que yo soy ñato. No, pero así es natural, pues. ¿Qué puedo hacer? Nada. Nada, no. Oye, y usted... Operarse. Operarme. ¿Usted sí me operaría? Claro, ahí le hago el descuento. ¿En serio? Sí, palabra. No, pero eso hice ahorita, ya cuando ya... Y yo me voy a acordar de usted, pues. Ya cuando vaya llegando al consultorio, me voy a sacar la cabeza. Oye, ¿y usted tiene novio? No, no tengo novio. No. No. ¿Con esa belleza? Ay, no, no soy labioso. No, usted es bonita, pero no. ¿Vos no le han dicho que usted es bonita? A veces. A veces, pero usted sí cree que es bonita o no. Sí, sí. ¿A usted le gusta que le digan piropos? Depende. ¿Cómo depende? Depende, es decir, es un piropo bonito. ¿Y si le han dicho piropo bonito? Sí, sí. ¿Cuál es el piropo bonito que le han dicho? Ahorita no me acuerdo, una dama no tiene memoria. ¿Cómo no tiene? La dama sí tiene memoria. No. ¿No se acuerda de un piropo bonito? No, no me acuerdo. Mi amor, mi vida, llévame contigo. No. No. Pero bueno, ¿y usted cómo quisiera que Dios le mande una pareja? ¿Cómo quisiera? Joven, mayor que usted, más alto, bajo, pa'cudo. Alto, alto, sí. Si es un poquito mayor, no importa. La edad no... ¿A usted le gustan los viejos? ¿Le gustan los viejos? Un poco. Mayor de... Tampoco tanto, tampoco también. Usted tiene 22, uno de 40, sí. ¿Sí está guapo? ¿Sí le gusta uno de 40? Sí, puede ser. Sí, este hombre es guapo de 40. ¿Y de 50? Sí, está guapo, sí. ¿También? Ajá. ¿Usted cómo va con todo? Entonces, agarra lo que pueda. Claro, así es la vida, así uno tiene que probar. ¿Y cómo está en las redes sociales? María José López. Pero tiene, tiene Instagram. Ahí le va a mandar un poco de video que se le van a acercar. Ay, no me diga eso, no hay nomás. Después que me va a caer. ¿Ah? Después que me vaya a caer. No, pues, déjela que tiene que escoger. Bueno, es verdad. Usted es la que dice, este sí, este no, este sí, este no. Bueno, muchas gracias por la entrevista que Dios la bendiga. Que pase bien. Que pase bien, gracias.